Hola, mi nombre es Deike Salcedo, soy venezolano y hace un año y medio llegué a Chile con la situación económica del país. Llegué aquí con mi familia, principalmente con mi mamá, y con el tiempo nos podemos traer a mi papá y a mis hermanas. Llegando a eso, llegué a Vázquez Hace un año, que la verdad lo veo más como un equipo, lo veo más como una familia reunida, y que, pues nada, quiero llegar a ser parte del primer equipo en este equipo, la profesional, y que ya, durando una hora, así sea el viaje desde mi casa hasta acá, poder cumplir mis sueños y mis metas. Le mando un saludo a todos y que tengan un feliz día del deporte.